Muy buenas a todos chavales, estamos en Titanfall 2, soy Feshback y chicos me lo habéis pedido en comentarios que os gustaría verme jugar en Titanfall y es que con el EA Access, que lo tengo comprado yo, me venía gratis el juego y dije voy a probarlo, jugué una horita y media creo, solo probé un poco las armas y tal porque son las mismas que en Apex Legends y eso va muy bien sobre todo para practicar porque por ejemplo puedo ir toda la partida a Krabber, toda la partida a Escopeta, toda la partida a Windman puedo probar las armas que quiera, no son al 100% iguales pero como además te puedes poner la misma sensibilidad que en el Apex va perfecto para practicar armas que a lo mejor en partida no puedes practicar tanto porque te destrozan, un Krabber por ejemplo a lo mejor no lo encuentras muy pronto y luego solo tienes 8 disparos para practicar entonces aquí poderlo utilizar todo el rato va genial para practicar, así que me ha gustado, me ha gustado el juego la verdad me ha gustado, me gustan más los modos sin Titanes porque ya sabéis, mi modo de juego es más así, más PvP, más PvP real y no me acaba gustando tanto el tema de los Titanes pero aún así merece mucho la pena este juego, sobre todo para lo que digo, para practicar en Apex porque eso de utilizar las mismas armas va de lujo gente va de lujo porque como es un deathmatch y no parece reaparecer y así te da tiempo a practicarlo mucho más que por ejemplo en un Battle Royale que si te matan ya tenéis que volver a buscar una partida, así que chicos os dejo con la partidita, si os gusta apoyadlo con un buen licaso dejadme en los comentarios que si os gustaría que probase otras armas y si queréis que siga jugando a este juego y tal vosotros dejadme en los comentarios a ver que os parece, además también os traeré una serie de Minecraft quiero hacer algo a lo mejor en juegos de hambre, no sé, ya veré que hago, pero bueno, os dejo con la partidita chicos y espero que os guste ya me dio ganas de jugar, está guapo tío, está guapo, yo es que, o sea, he jugado una hora y media, ¿sabes? no tengo ni idea de jugar a esto pero, pero va muy bien para practicar tíos, va muy 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 bien va muy muy chido ¿qué hacen todos los JFKs? me farmeo kills tú me farmeo me farmeo, ¿tú? ¿quién has colgado? mejor no cruzarse contigo me dice, mejor no cruzarse contigo claro, estoy en el respawn enemigo me dice, me dice, mejor no cruzarse contigo insta, muero hostia oh, eh, tío, tío, por la espalda, no, esto no se hace por la espalda, tío, pero que, ¿dónde vas, loco? ¿dónde estaba esto? ¿estaba por aquí, no? guay, ven ahí dentro campeando, what the fuck ven, que vaya por ti ¿dónde están tíos? eh, eh, eh que me ha dado el nano ninja el puto nano ninja lo malo es que yo tengo solo cosas media distancia corta y me están reventando a distancia, la verdad ¿dónde están? what the fuck, ¿dónde están? por aquí abajo pum, te la llevaste ¿qué es eso que brilla? hostia, hostia ¿qué es esa exclamación que sale ahí? ¿qué es eso que sale ahí? what the fuck ¿qué es eso que me sale ahí en la cara? no entiendo nada ay, todo el rato todo el rato por la espalda ojo que voy segundo, ¿eh? no sé, lo emproyo aquí what the fuck aunque siempre estoy dando cuenta que este mapa es bastante para corta media distancia ¿sabes? no como yo voy yo mejor edad me activa ¿qué vas a cagar con la windman? payaso ¿y tú? ¿dónde está este? ¿dónde ha ido? ¿dónde están los perros? mejor a eh, eh os he visto a los dos ¡no! mierda saca el craver la vieja confiable saco el craver eso os explico ¿me han quitado la kill? parece se mamo, gente se mamo ¿dónde está mi craver? aquí está vamos, niños vamos a sentar, gente ay, o no ¿ese qué mierda va haciendo, tío? que va pegando gritos what the fuck baja de ahí baja de ahí hombre baja de ahí hombre que te vas a hacer daño ¡oh! ¡shit! ¡oh! ¡eh, eh! ¡oh! ¡oh! ¡shit! vaya tiraco se ha llevado colgado ay, que este nos alarma ¡eh! que la tengo sin recargar ¡hostia! menuda se ha llevado, chaval menuda se ha llevado lo malo es que como y es que me tiro a melee con el craver y lo malo es que como falles el tiro hasta que tienes el siguiente te han borrado, ya sabes por detrás una fara ¿qué es eso, tío? ¿qué es esto, Overwatch? míralo la farita, tú qué malo soy qué malo soy cuesta mucho dar en este juego, ¿eh? ¿eh? ¿por qué se me ha quitado la mirilla? what the fuck pero va bien para practicar, tío va muy bien sobre todo porque ahora me he subido un poco la sensibilidad y y como te puedes poner la misma que en el Apex que eso me flipó ¿dónde está? que eso me flipó que tú te pones la misma exactamente la misma sensibilidad que en el Apex y te funciona, ¿sabes? pero bueno yo no seré aquí pro sniper elite, ¿no? ¿cómo corre ese? la madre que lo parió ya tienes la tirolina vaya hostias con el Krabber, ¿eh? están guapas vaya collejones con el Krabber colgado ¡ay! por la espalda por toda la espalda pero está chulo, tío está muy chulo mira ese que va por ahí volando ¡eh, tú! ah, que está el fondo haciendo head glitch el otro ¡qué cabrón! ¡sí! ¿se lo explico o qué? vamos a por el que estaba campeando encima de la casa hostia, hostia para traquearlos, chaval para traquearlos, loco la madre que parió ¿qué Minecraft es este, niño? ¿luego queréis unos Minecraft o qué? miramos unos juegos de alambre ¡ay! que se había acabado la partida ¿hemos ganado? ¡ay! hemos ganado son la clase más alta los pilotos ¿pero qué hacen los pilotos? ¿exactamente? ¿qué tienen? así de espacial que no sé qué tienen, tío Minecraft luego echamos a los Minecraft ahí tozlamas a los juegos de alambre me habéis dicho un par de servers que tengo que ir a buscarlos, ¿no? pero este juego para traquear tiene que ser la hostia probamos una con ametralladora vale, que sí ya vale me has dado muchas cosas cerrar nos personalizamos una con la carabina ¿ok, gente? de frente a salto tenemos la carabina la hemlock la scout y la uh, practicamos la flatline que buenos tiempos con el craabor han estado guapos han estado guapos, tío me compro la flatline no puedo, ¿no? 61 ¿cuánto cuesta? 100 fijo fijo que 100 pues jugamos una con esta pues me compraré la flatline posiblemente a la siguiente para practicarla ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? Gracias.